Pero yo no entiendo de qué se ríen ustedes dos. Me río para no llorar. Pero yo estoy harta que siempre nos estén cambiando la obra. Pero será de Dios. Y encima hay que levantarse a esta hora de la mañana. No entiendo de qué se ríen. Encima, anoche nos acostamos a las 1500 con Ani porque fuimos a un bar a tomar algo. Che, tenemos que hacer una juntada con los amigos de Toni que son recopados. Ay, recopados. Y mi abuelo patea telefones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, basta, basta. Si tengo que salir con esos pibes, ¿sabés qué? Sigo para tejer crochet. Johnny dijo que más de dos horas igual no van a ser. Así que, en un ratito estamos... ¿Y vos le creés? Mamorri. No dejas nadar en tu tanda. ¡Sacame a este muñeco rendo! ¡Mierda qué es ese pelo! Pero si no soy, no enterejudo. Lavá en la cabecita. Mamorri, mirá ese cuerpo. ¡Salí! ¡Tállame, mamá! ¡Basta! No tenés miedo, es un pedazo de madera. No me gusta. Yo me estoy enamorando de Adolfito. ¡Dale un besito! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Pero estás loca, por favor. ¡No! Adolfito, ¿estás bien? Sí, quédate tranquilo, estoy bien. Tenés que tener cuidado, por favor. No abuses, ¿eh? No te abuses. Ay, Miguel, cómo se nota que no sabés lo que es un abuso. Mira, Salmita. No sabés, no tengo ni idea. Yo a vos te daría lo que quieras. Menos Adolfito, ¿eh? Adolfito es una herencia familiar. Lo le damos a nuestro nono, que a su vez lo de su nono, ¿no? Sí, que si fuera por mí, ya lo hubiese usado para hacer asado este pedazo de madera. Y por la nona también. ¿Eh? ¿Cuántas veces lo tuvieron que sacar del bolquete? Pero ya volvimos, estamos de nuevo en el ruedo. Miguel, yo te voy a decir algo. Cuando no uses tu muñeco, por favor, guardalo. Y bajo llave, si puede ser. Eh, chicas, es necesario que entiendan que Adolfito hay que tratarlo con respeto, ¿eh? Es parte de mi familia. Sí, más que yo. ¿Qué le pasa? Es necesario que ese muñeco no cobre mi vida y nos asesine a todos a la noche, ¿no? Con un cuchillo. Parece que alguien va a asesinarnos a todos. ¿Qué pasó, mamita? Esa caripeja. Es la única que tengo, bien. ¿Hablaste con Charly? No. ¿No vas a hablar? No. ¿Que se pelearon? Sí, se pelearon. Se pelearon. ¿Pero cómo? Si son la parejita ideal. Son tan lindos. Son como las parejitas de la novelita de la tarde, ¿no? Que tal. Parece que el amante ideal dejó embarazada a la ex. Y la pobre infeliz está muerta de celos. Muerta de celos. No puedo dormir. Me asfixia. Contenta. No, no, no. No, querida. Para dejarme contenta a mí, me falta mucho, mucho. Bueno, basta, no les pelota, Mónica. Bueno. Ya se van a acomodar, basta, basta, basta. Ya se van a acomodar las cosas. Sí, ya se van a acomodar. ¿Cuándo se van a acomodar? ¿Eh? Tené paciencia. Carne nueva. Chicas, por favor. Acabo de hablar con Miguel y me contó todo. Les voy a pedir un favor. No le toque más el muñeco a Miguel. Pero claro que estoy emocionada por los premios. Si lo veo desde chiquita en la tele, en las revistas, en todos lados, sueño con ellos. No lo puedo creer. Ay, sí, claro. Mire, yo en realidad lo llamo porque falta una cosita para que esta noche sea perfecta. Una festichola con Adolfito. Ni, 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 ni. Callate. Eh, disculpe. Mire, en realidad yo le quería pedir una entrada. Sería muy imposible. Si te hacés la bebota, nada es imposible para vos. Callate un poco. Muy desubicado. Ah, no, claro, sí, yo me quedo hasta el último. Me saco todas las fotos que quiera, firmo los autógrafos, si quiere barro, limpio. Gracias. Muchas... Gracias. Pero qué bárbaro, ¿eh? Qué pedigüeña que eres doctora rubia, qué ambidiosa. Callate un poco, che. Disculpame, vos no viste que yo estaba hablando por teléfono. Uy, qué energía que tenés, por favor. Cómo se nota que hace rato que compartís camarín con mi hermana, te pasó toda esa mala onda. Al lado de tu hermana soy la Carmelita descalza. Sí, puede ser, puede ser. ¿Siempre fue así, Moni? ¿De ácida? No, en realidad tiene un carácter de mierda, pero nada grave. ¿No es cierto? Sí, nada grave. Callate. No, pregunto, porque desde que llegaste vos, la noto como... Tensa. Sí, si no hubiese sido yo, hubiese sido otra persona u otra situación. Mi hermana es tensa. Sí, sí, pero desde que llegaste vos sí ya estás más tensa. ¿Hay algún mambo familiar? Adolfito. Disculpa, dejá que responda yo. Discúlpame, ¿lo de Chismosa también te lo contagiaste de mi hermana o ya eras así de antes? No, me preocupa tu hermana. Ah, pero qué bala, qué preocupada que estás, ¿eh? Nosotros no queremos quilombos, solo queremos trabajar. Eso, volver al ruedo. Ana, te buscas yo. Sí, ahí voy. Sí, rápido, dice. Te va a ir muy bien con el muñeco. Muchas gracias. Es muy moderno lo que haces. Muchas gracias. ¡Mantame un besito desde la entrega de los premios! ¿Se puede saber qué carajo interrumpí? Nada, nada. Tu compañerita de cartel que trataba de sacar mi información sobre nuestro oscuro y misterioso pasado. Me quiero imaginar que no le dijiste nada. Pero por favor, mami. Yo de boludo lo único que tengo es la cara. Es verdad, cállate. Mejor así, Miguel. Mejor así, mejor así.